Escuchemos esta historia, escúcheme compañero, si se siente peronista, peronista verdadero, peleamos en la resistencia, con caños y con desgracias, desde aquel cincuenta y cinco, sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando, nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando, somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. Allá andaba el general, exiliado en tierra extraña, y florecían jetones, vendiéndolos con sus mañas. Para nosotros el asunto, se ponía medio espeso, por obrero y peronista, perseguido y sin peso, pero no nos achicamos, ni nos julepeó la cana, fuimos piedra y barricada, con traidores bajo cama. Y salimos empeblada, la cuestión no fue sencilla, mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilla, somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. La combativa CGT de los argentinos se expresaba de esta manera, a través de Raimundo Hongazgo. Como es de conocimiento de la mayoría de los trabajadores y del pueblo argentino, el 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenía la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador, Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Hongaño. El general Hongaño, pero a partir de ese momento empezaron a funcionar dos CGT. Nosotros entendemos que si usted me preguntara a mí, o le preguntara a cualesquiera de los televidentes, si en la Casa Rosada hay la legítima representación del pueblo argentino, usted diría que no, la Casa Rosada tal vez esté en Madrid o en otro lugar. Por lo tanto, aunque jurídicamente, a través de un edificio, de un sello o de una personería gremial, otorgada por ministros como San Sebastián, aparezca que hay una CGT donde se reúnen dirigentes, eso no justifica que allí estén representadas. La voluntad de la mayoría de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, la CGT puede estar dentro de un edificio, fuera de un edificio, puede estar dentro de una cárcel o dentro de una conciencia. Perfecto. Hongaro, concretamente, pero la CGT de los argentinos, ¿existe hoy o no? Yo le preguntaría si a partir del 28 de marzo de 1968, luego de las grandes movilizaciones de los trabajadores, de los actos del 1 de mayo en San Justo, del 28 de junio en Córdoba, de los tucumanazos, de los cordobazos, de los mártires como Emilio Jauregui, como Juan José Cabral, como Bello, como Mena, si a través de los mendocinazos y los rocazos, que jamás se atribuyó ni siquiera artificialmente la paternidad, la que se denomina CGT oficialista, si existe o si no existe la movilización de las bases, la lucha de las bases y la rebelión de las bases. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos seis años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros, ocupados o desocupados, que en las ollas populares, despedido de las fábricas, en las huelgas de Ensenada y de La Plata, en las huelgas de Gráfico de Fabril, en las huelgas de Electroclor, en la huelga de los mecánicos de Esmatas de Córdoba, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Esa es la CGT de los argentinos. Fundamentalmente, un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos, que ahora luchan no sólo por el mamelujo y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT de los argentinos en pocas palabras. Nosotros siempre hemos declarado que estamos con Perón y con el pueblo, que estamos con Perón y los trabajadores, que estamos con Perón y con las bases, pero no estamos con los politiqueros, no estamos con los burócratas sindicales y corrompidos. Y nuestra voz va a tener que ser cortada violentamente, y nuestra vida y nuestra sangre la van a tener que hacer detener en su circulación, porque vamos a recorrer todos los lugares de nuestra patria, levantando y alzando la conciencia y la voluntad de todos nuestros hermanos, hasta terminar con estos simuladores, que primero daban en el 55 la vida por Perón sin que nadie muriera, que después se integraron en el desarrollismo confrondis y siguiendo los planes roquefellerianos, que después estaban con los azules, que más tarde se estaban con el Frente Popular, que luego se integraron en los parlamentos para decir que quemaban sus diplomas y que hacían astillas de las bancas y los vimos levantar las manos para pedir sus aumentos olvidándose de las ollas populares, olvidándose de las villas de emergencia, que más tarde gritaron Honganía y Perón un solo corazón, que fueron al Teatro Colón a desfilar con el dictador, que estuvieron allí cenando en olivo, tomando café, visitando la Casa Rosada y creando la nueva corriente de opinión. Esa mayoría de dirigentes que creyeron que el dictador se iba a quedar 20 años, ya habían pactado con él las formas reformistas, las formas militar populistas y corporativistas para impedir la auténtica liberación de los trabajadores. Esos podrán engañar con sus camisetas, podrán engañar con sus cantos, podrán decir muchas cosas, pero nosotros vamos a seguir desnudando y fundamentalmente diciéndole cosas como estas, entre otras, que nuestra canción, la canción de los compañeros peronistas, la marcha peronista dice, combatiendo al capital. Y estos son los que están unidos al imperialismo, estos son los que están unidos a la CIA.